Hola, buenos días. Hoy estoy aquí para presentar mi nuevo libro, Los mensajes del corazón. Es un libro que está dedicado a todos los corazones del mundo, a aquellos que aman y a los que desean amar. En esta humilde historia que yo he escrito con mi corazón, que se llama Los mensajes del corazón, invita a reflexionar sobre esto a través de la vida de un personaje que vive una serie de situaciones que lo llevan a entender mejor que realmente todo lo que está buscando está ahí, en lo más profundo de su corazón. Estamos llenos de creencias antiguas y obsoletas que nos llevan a una vida que no es la que nosotros deseamos. Prestamos más atención a las cosas externas que a lo realmente interno. Seguimos pensando que la solución a nuestra vida se va a encontrar fuera, cuando en realidad todo lo que nosotros necesitamos está dentro de nosotros. Muchos siguen pensando que la felicidad se encuentra en proyecciones externas, en crear realidades, en lo que muchos se llama el éxito. Cuando el verdadero éxito y el único que es real es conquistarse a sí mismo. Entonces la pregunta es, ¿cuál es el verdadero camino? ¿Qué es aquello que nos va a llenar de verdad? ¿Qué es aquello que nos va a hacer sentirnos plenos? Y yo les digo que las respuestas están en nuestro corazón. Y que darle más atención a nuestro corazón es lo que nos va a dar la solución a toda esta situación. Este libro es una invitación a escuchar los mensajes de nuestro corazón. Es una invitación a ser capaces de parar de una vez, relajarse y empezar realmente a sentir con el corazón.